Música Y ahora amigos escritores de YouTube Y como se han enterado Apple acaba de lanzar los nuevos modelos de iPad 2019 Tanto el iPad mini como el iPad Air Entonces en este video yo lo que les voy a hablar es Cual iPad comprar para este año 2019 Haciendo una comparación entre el iPad Air 2019, el iPad mini 2019 Y también el iPad 2018 O también conocido como el iPad Budget o el iPad de estudiante Entonces una curiosidad que tienen estos nuevos iPads que salieron Es que no es ya como antes cuando Apple lanzaba un iPad mini iPad mini 3, iPad mini 4 Sino que este año simplemente se llama iPad mini Lo mismo con el iPad Air Donde sabemos que en años anteriores sacaron el iPad Air 1 Después sacaron el otro nuevo iPad Air Que le llamaron iPad Air 2 Pero sin embargo en esta ocasión ya no llevan el número a su lado Y señores empezando de una vez fuego a la lata candela Cuando yo vi el iPad Air, el nuevo iPad Air 2019 De 10.5 pulgadas Pensé que Apple había tomado el iPad Pro de 10.5 pulgadas Y bueno montado este nuevo procesador El A12, el mismo procesador que encontramos en el iPhone XR, XS, XS Max, etc Pero en esta ocasión no ha sido así No es el mismo cuerpo del iPad Pro 2017 Sino que tomaron el mismo cuerpo del iPad 2018 Que a su vez es el mismo iPad 2017 Y simplemente hicieron una versión de 10.5 pulgadas ¿Por qué digo esto? Porque al ver el iPad de 10.5, el iPad Air 2019 Pensé que iba a tener la cámara con el flash Que no es así Pensé que iba a tener los 4 speakers Tanto arriba como abajo No es así Los altavoces estéreo No es así Es el mismo iPad 2018, 2017 Ese iPad sin tantas complicaciones en su diseño Y simplemente una versión más grande Entonces en este video lo que quiero hablarles es Sobre que iPad comprar para este 2019 Dependiendo tu capacidad económica Dependiendo para que lo vas a utilizar Etcétera, etcétera Todo va a depender por ejemplo Si tienes un iPad Digamos que tienes el iPad Pro 2017 Considero que un cambio Para uno de estos nuevos iPad Tanto el iPad Air 2019 Como el iPad Mini 4 Sería una pérdida de dinero Porque básicamente Ambos dispositivos Tanto el iPad Pro 2017 Como el iPad Air 2019 Tienen la misma tecnología de pantalla El iPad Pro 2017 Tiene altavoces estéreo El iPad Air 2019 no Ok, hay una diferencia en procesador Ya que en el iPad Pro 2017 Tenemos el A10X Y ahora tenemos el A12 El mismo que encontramos en el iPhone XS Pero Todo va a depender del uso que tú le vas a dar Si por ejemplo Ya tú teniendo ese iPad Pro 2017 Que a diferencia del Air 2019 El 2017 tiene la tecnología en pantalla De 120 Hz Que es una tecnología que hace que la experiencia Sea más smooth en la pantalla Pero en el iPad Air 2019 No tenemos esa tecnología Es simplemente el iPad Budget El iPad convencional Pero con un procesador del nuevo iPhone Entonces Todo va a depender del uso que tú le vas a dar Digamos que ya tienes el iPad Pro 2017 Y para qué lo usas Bueno Leer correos electrónicos Utilizar Safari Contenido multimedia como Instagram Snapchat Facebook YouTube Ver películas en Netflix Entonces Dar 500 dólares por un iPad Air Para volver a hacer lo mismo No veo diferencia Pero sin embargo Si tú eres una persona La cual Utiliza mucho El iPad para editar videos Editar fotos Tú vives de eso Bueno El iPad Air 2019 Si tiene ventaja Sobre el Pro 2017 Ya que este Utiliza Tiene capacidad Incorpora lo que es El Apple Pencil Ahora puedes utilizar El Apple Pencil Para dibujar Y todo eso Entonces Si eres una persona Que se dedica A dibujar Vive de eso Si lo veo recomendable Pero si tú eres una persona Por ejemplo El típico usuario Como yo Que uso el iPad convencionalmente Si para hacer un trabajo Universitario Del colegio Leer correo electrónico Utilizar Safari De vez en cuando Lectura Y todo eso No vale la pena No vale la pena Gastar tanto dinero Para comprar Un nuevo iPad Por tema de que El procesador Es más rápido Pero El procesador Es más rápido Pero acuérdense De que estamos En iOS Donde tener un procesador Súper rápido No Uno El usuario No se da Tanta No se da Tanta cuenta Ya que Es un sistema operativo Que tiene muchas limitaciones Como ya lo he explicado En otros videos Por ejemplo Te quieres comprar Un nuevo iPad Y tú nunca has tenido Un iPad Hasta este momento Entonces Ahí entramos En otra categoría De cual comprar Digamos que No tienes límite O sea Puedes comprar Cualquier iPad Destacando El iPad 2018 iPad mini 2019 O iPad Air 2019 Si el dinero No es tu problema Yo te recomiendo Comprar el iPad Air 2019 Sin duda Sin duda Pero Hay que seguir Explicando El iPad Air 2019 Tiene una cámara De 8 megapíxeles En la parte trasera Igual como el iPad 2018 Igual como el iPad 2017 Eso es algo Que no muchos dicen Donde si hay diferencia Es en la cámara delantera Que pasamos De 1.2 megapíxeles A 7 megapíxeles Tanto en el iPad mini 2019 Y el iPad Air 2019 Y que ambos dispositivos Ahora tienen soporte Con Apple Pencil Ok Digamos ahora Que el tema es Que tú quieres Comprarte un iPad Tú quieres comprarte Un iPad Sin importar El tamaño De la pantalla Pero que tenga El último procesador Bueno Ahí tienes el iPad mini Pero el iPad mini 400 dólares No es un dispositivo Que yo lo veo Tanto como para el día a día Porque la pantalla Por lo menos para mí Es muy pequeña Por ejemplo Para el uso de universidad Y eso no sería muy cómodo Sino un uso más casero Un uso más de redes sociales Multimedia Y todo eso Ahora digamos que Tu presupuesto es corto Tú no quieres gastar Mucho dinero Y tú vas a usar El iPad para lo mismo De siempre Para el día a día Redes sociales Multimedia Consumir contenido Bueno El iPad 2018 E incluso El iPad 2017 Ya el iPad 2018 Se encuentra A un precio De alrededor De los 280 dólares Desde el Black Friday Entonces ¿Para qué tú comprar Un dispositivo De 500 y pico de dólares De 400 y pico de dólares Que con uno de 280 dólares Más impuestos Tú vas a hacer Lo mismo Entonces En resumida cuenta Todo va a depender Para qué tú vas a utilizar El dispositivo Si eres una persona Que lo tuyo es Redes sociales Multimedia Y todo ese tipo de cosas Con un iPad 2018 Yo creo que sería La solución Sin embargo Quieres una experiencia Mejor En términos De procesador Una pantalla mejor Con otras tecnologías Como el True Tone Display Y todo eso Pero sin embargo Tú no quieres Una pantalla muy grande iPad Mini 2019 Más ahora Tú quieres Un dispositivo mejor En este caso El iPad Air 2 Con una pantalla De 10.5 Igual El último procesador Una pantalla más grande Para consumir Multimedia Ahí sí Yo te recomiendo El iPad Air 2 Pero Haciendo un resumen De todo Fueron unos dispositivos Que En términos de diseño No vimos nada nuevo Básicamente El iPad Mini De toda la vida Lo único Que con mejor pantalla Mejor procesador Y Ahora pueden utilizar El Apple Pencil Igual con el iPad Air 2 Pensaba Que iba a haber Un iPad Pro 2017 O sea El mismo cuerpo Ahí Hubiese sido mejor Pero es simplemente El mismo iPad 2018 Y 2017 Con el tamaño Del 10.5 Igual La misma pantalla Del iPad Mini 4 Con True Tone Display Y las nuevas tecnologías Las cámaras Siguen siendo igual Desde el iPad 2017 Con 8 megapíxeles Y básicamente Ese sería el resumen Que tienen Un mejor procesador El del iPhone El del iPhone XS Y bueno Hasta aquí El video de hoy Y si es la primera vez Que ves uno de mis videos No olvides Comentar Suscribirte Y dejar tu like So Check it out Date Date Gracias por ver el video.